Damos paso a la entrevista con el abogado Darwin Pereira, él es ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y también ex asambleísta por Pachacútic. ¿Cómo está abogado? Bienvenido a nuestro espacio de información y entrevistas. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días, un abrazo para ustedes y para la culta audiencia, un honor estar acá. Bien, se conoció hace pocos días de que Pachacútic va a apoyar la candidatura de Yacu Pérez, sin embargo están divididos actualmente. ¿Quiénes apoyan realmente a Yacu Pérez en la presidencia? Bueno, es una decisión de nuestro órgano superior, que es el Consejo Político Nacional. Contra ello no hay discusión, puesto que en este Consejo Político participan los coordinadores de todas las provincias, es decir, están todas las provincias presentes, con voz, con voto, y luego de un debate, luego de un análisis, siempre se toma una decisión. En el caso de Yacu Pérez no es un accidente, entiendo que se conversó inclusive con otras figuras presidenciales, además de Yacu Pérez, y finalmente, una vez que se hizo la evaluación de cuál de estas figuras se alinea más a nuestro proyecto político, se decidió por Yacu Pérez, quien de una u otra manera termina siendo un aliado natural de nosotros, puesto que sale de nuestras filas. Finalmente, y en consecuencia de aquello, no creo que debería haber oposición, y si hay oposición a aquello dentro del movimiento, será de unos pocos compañeros que se desalineen, a lo mejor, de esta línea ideológica que nos manda en este momento nuestro máximo organismo, que es el Consejo Político. Y de esos pocos compañeros que usted menciona, ¿quiénes serían los que podrían desafiliarse o quizás desligarse un poco de Pachacútic, abogado Pereira? No los veo en la línea desafiliarse, honestamente. Veo más bien que hay quizás un ánimo de decir que no van a apoyar a Yacu Pérez, pero tampoco van a la alternativa. En este momento tenemos que nosotros, como organización política, como la segunda fuerza política de este país, un proceso ganado con mucho esfuerzo en el corazón de los ecuatorianos, no podemos tampoco dejarlo sin alternativa al pueblo ecuatoriano. Por responsabilidad, tenemos que tener una alternativa, y le estamos dando al país esa alternativa, como esa segunda fuerza política que somos a nivel nacional, ya ha comprobado en dos elecciones consecutivas. Esperemos que esta vez no nos equivoquemos. Tenemos la confianza de que Yacu Pérez va a llegar a la segunda vuelta. Y honestamente, como secretario nacional del partido, tengo la confianza de que nadie se va a desafiliar por esta decisión. Más bien, yo creo que serán temas un poco del momento, los calores políticos del momento, pero finalmente usted nos va a ver unidos después de las elecciones de agosto. ¿Qué pasa con Leonidas Giza y Guillermo Churuchumbi? Ellos han desistido y también han manifestado no estar de acuerdo con que apoyen ustedes la candidatura de Yacu Pérez. Es respetable su opinión, pero es la opinión de un compañero más. Leonidas Giza no es el movimiento, la Conalle no es el movimiento Pachacuti. Lo digo con mucho respeto y mucho cariño. El Pachacuti se compone de muchos elementos. Obviamente la Conalle quizás es una base social muy importante para nosotros, pero eso no quiere decir que sean los únicos. También hay otras voces. Hay voces de los mestizos, hay voces de los afros, hay voces también de otros compañeros indígenas que no están exactamente en esa misma línea y que hoy apoyan esta decisión que ha tomado el Consejo Político, que más allá de Yacu Pérez, es una decisión de un movimiento político que toma en sana democracia sus decisiones y con ella sale a decirle al país responsablemente esta es su decisión. Es irresponsable o sería irresponsable que nosotros ahorita nos presentáramos al país diciéndoles no voten por ninguno. Eso obviamente sí sería una irresponsabilidad. Abogado, ¿y qué pasó realmente con Pachacuti que no logró completar las fechas y presentar candidatos para asembleístas nacionales? Es un tema que lo volvamos casa adentro. Obviamente hay una irresponsabilidad de quienes dirigen el movimiento en este momento. Me refiero al compañero Marlon Santi y Cecilia Velázquez. Ustedes me conocen. A mí me ha gustado siempre estar con nombres de apellidos y no generalizar. En este momento hay una dirigencia que se aferra a mantenerse en la dirigencia y que quizás también nos pasa la factura y nos hace daño. Y que por culpa de ellos en este momento no pudimos inscribir ni siquiera asambleístas nacionales y peor aún lograr poner nuestro número en la alianza con Yacu Pérez. Hay una irresponsabilidad de parte de ellos. Me parece que ya es una dirigencia desgastada. Yo he dicho con absoluta claridad. Si tiene que ser Guillermo Churuchumbi nuestro coordinador nacional, pues que lo sea. Pero ya no podemos seguir en estas pugnas. Hay una pugna entre el señor Churuchumbi, respaldado por Leonidas Issa, versus el señor Marlon Santi y la señora Cecilia Velázquez y quizás uno o dos dirigentes más que prácticamente tienen secuestrado el movimiento. Y esas pugnas no nos hacen bien. Este es el resultado de esas pugnas. Pero finalmente en las bases, ya como bases del movimiento, estamos realmente unidos y vamos a salir a ver la cara al país en estas elecciones. Es decir, entonces, que pesó más que estos tres dirigentes del movimiento, pues hayan logrado que en sí Pachacuti, que es un movimiento consolidado, como tal, no hayan presentado candidatos entonces para esta contienda electoral. Efectivamente, porque tuvimos tiempos, tuvimos plazos. Y mire usted, esos tiempos y esos plazos los cumplieron las provincias sin ningún problema. Tanto es así que el mismo Consejo Nacional Electoral ha dicho que en las provincias no hay ningún problema. Es decir, más responsables fueron los coordinadores provinciales, los dirigentes provinciales, las directivas provinciales, los consejos políticos provinciales, donde participan todos los cantones, que la dirigencia nacional. Entonces, yo creo que aquí hay un claro ejemplo de que a nivel de base el movimiento se encuentra sólido. Es solo un tema de dirigentes y que hoy, repentinamente, nos hacen, terminan haciendo mucho daño porque no tenemos una lista ahora mismo de asambleístas nacionales. Y eso nos duele mucho, nos preocupa mucho, siendo la segunda fuerza política de este país, no tener aquello. Pero, en todo caso, estamos seguros que más temprano que tarde vamos a pasar esta página y vamos a seguir siendo esta fuerza consolidada ante el país. Abogado, y si no lograron esos consensos para quizás presentar un candidato propio del movimiento o quizás del partido, ¿por qué quizás no buscaron aliarse o buscar un candidato externo como muchos partidos políticos lo han hecho? Lamentablemente lo buscaron, pero a destiempo. Siempre, al menos yo les dije, miren, no necesariamente nos quebremos la cabeza a casa adentro. ¿Por qué no buscar también afuera? ¿Por qué no hablar con otros actores políticos? Me parece que se demoraron mucho en esas conversaciones y cuando trataron ya de inscribir y decidirse por Jaco Pérez o por cualquier otro que se hubiesen decidido, lo hicieron a destiempo. Sí, sí hubo esa intención. Se trató también de buscar casa afuera de repente quién nos podría representar. ¿Como quién, por ejemplo? Siempre, al menos mi recomendación, fue tener candidato propio. ¿Como quién, por ejemplo? Si eso no era posible. Si no habían los suficientes consensos, no debemos ser tan egoístas como para no mirar casa afuera. Y casa afuera sí había otras opciones, tanto que hoy vamos a apoyar una de esas. Sí, me duele, por supuesto, que este apoyo sea solo de hecho, porque básicamente de derecho, no constamos en la papeleta, pero al final del día es una decisión de nuestro consejo político y la vamos a respetar. Abogado, ¿es cierto que hubo un acercamiento con Fernando Villavicencio? Entiendo que han habido conversaciones con Fernando Villavicencio y con Javier Herbas, de los que conozco. Son los dos otros personajes, por decirlo de alguna manera, con los que han conversado, pero finalmente el consejo político se terminó decantando por Jaco Pérez. Ahora, abogado Pereira, si bien no presentan candidatos para la Asamblea Nacional, sí van por los asambleístas provinciales, ¿ya tienen quizás una nómina o la gente que va a ir justamente para las elecciones? Cada provincia es autónoma y las provincias toman sus decisiones. Aquí no hay, como en otros partidos, que lo que ordena el cacique o que ordena el dueño del partido, eso se hace. Aquí las provincias tienen autonomía y las provincias van tomando sus decisiones de acuerdo a su realidad local. Sí, efectivamente, ya tenemos nosotros nuestras candidaturas en las 24 provincias del país. Vamos a participar, básicamente, en la mayoría de ellos con candidatos propios, como Pachacuti y Solos. Repito, somos la segunda fuerza política del país. Quizás ahora estos errores que usted muy bien nos ha señalado, estas pugnas internas que primaron por dos o tres intereses de dos o tres personas, nos hagan daño y quizás esto nos haga aprender la lección. Finalmente termina siendo un aprendizaje y necesitamos pasar esta página lo más pronto posible. Yo creo que aquí la lección más importante que se ha aprendido es que los trapos sucios se lavan en casa. Lamentablemente, nosotros estamos ahora mismo a la espera de que el tribunal contencioso electoral resuelva nuestros problemas. Es decir, llevamos los trapos sucios hacia afuera. Y eso nos pasa la factura en este momento porque finalmente no sabemos quién mismo es nuestro coordinador. Si es Mardón Santi o si es Guillermo Churuchumbi o si por último tienen que haber nuevas elecciones. Si usted me pregunta a mí, deberían haber nuevas elecciones a fin de que haya un tercer actor, una tercera alternativa que quizás a estas dos tesis, a estos dos extremos que ya prácticamente terminan desgastados a estas alturas, ya no sean ellos sino que le demos otra alternativa al movimiento. Pero en fin, estamos en manos del consejo, del tribunal contencioso electoral y veremos qué es lo que resuelve. Pareciera que más bien Mardón Santi es el que está pues frenteando y también tomando la aposta de tantas decisiones por parte del movimiento como tal, porque de hecho él ha manifestado el apoyo para la candidatura de Yacu Pérez. Pero en sí, durante estas sesiones que se están convocando, ¿usted está asistiendo a las mismas? Lamentablemente no he sido convocado, producto de las pugnas internas, he sido de una otra manera, no he sido convocado y entiendo que estas decisiones pasan por la responsabilidad de Mardón Santi y de Cecilia Velázquez. Ellos son los que están tomando la aposta del movimiento, no me gusta que lo hagan así, yo siempre seré un hombre, un militante, un adherente orgánico, pero también sabré decir las cosas como siempre se ha dicho con absoluta claridad. El movimiento político Pachacuti a su Comité Ejecutivo Nacional, que lo conforman 12 miembros, no lo llama sesiones hace cuatro años aproximadamente, no se ha dado hace cuatro años una sesión, prácticamente el movimiento terminó secuestrado por Mardón Santi y Cecilia Velázquez, y eso nos termina hoy mismo haciendo daño, porque termina poniendo posiciones como las que usted ha visto de Leonidas Isidro y Guillermo Churuchumbi, que en ese sentido tienen razón, ya hay que darle paso a otra dirigencia. Mardón es reelecto, Cecilia es reelecta y en consecuencia yo también soy parte de esa directiva, pero finalmente no me han invitado a las sesiones, estamos hablando de que Mardón y Cecilia tienen ya en este momento siete años caminando para ocho como dirigentes del movimiento, cuando nuestro régimen orgánico establece máximo tres años y una reelección de tres, seis años, pero ellos ya prácticamente se han pasado la raya. Abogado, ahora Pachacuti no completó a tiempo los trámites para ser parte de la alianza que impulsa la candidatura de Jaco Pérez, sin embargo hay un acuerdo de por medio. ¿En qué consiste este convenio o acuerdo con Jaco Pérez? Yo creo que el acuerdo con Jaco Pérez era, mejor dicho, hacer un acuerdo con Jaco Pérez era lo más salvable en un momento en que ya prácticamente andábamos a destiempo de todo, ya el Consejo Nacional Electoral no nos iba a aceptar la inscripción extemporánea de una decisión que la tomamos de forma extemporánea, es decir, fuera de tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque con Jaco Pérez el acuerdo consiste en que vamos a respetar lo que siempre hemos dicho, respetar la Pachamama, respetar los ríos, respetar la naturaleza, no a la minería de cielo abierto, sin embargo vamos a respetar obviamente los contratos que ya están hechos y están ejecutándose, eso no podemos oponernos y tampoco, por si acaso, y hemos conversado con Jaco este tema, yo no tengo ningún problema con Jaco, somos amigos, nosotros no es que nos oponemos a la minería, por si acaso, no es que decimos no a la minería, nosotros decimos no a la destrucción de la naturaleza, vamos a privilegiar siempre que si hay una fuente de agua en ese sector donde existen minas, donde existe oro, pues vamos a preferir el agua, sin embargo, lo que ya está, eso no se puede revertir, eso se tendrá que respetar. Abogado, gracias por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias, buenos días, un abrazo. Bien, este fue el diálogo junto al abogado Darwin Pereira, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y ex asambleísta por Pachacútic.